Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor Continuamos con la segunda quincena para vos Virgo, para ver cómo sigue la energía de tu expareja Así que bueno, vas a tener mucha más data, como siempre digo, metete al video de la quincena anterior Y anda siguiendo la historia, porque bueno, claramente me acuerdo que la lectura de principios de mes fue super positiva Así que vamos a ver cómo sigue, bien, para los que todavía aún no regresó su ex Y los que sí, déjenme en los comentarios, cuéntenme por favor Vamos a sacar un arcano mayor de Tarot Oshusen Luego vamos a completar con baraja Rider White Y sacamos un consejo de Tarot Egipcio Bien Perfecto Bien, ¿qué siente? ¿Cómo están las cartas explosivas? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Listo Ponemos para que se vean bien las cartas que salieron Como siempre digo, Virgo, toma el mensaje del Tarot que se ajusta a tu vida ¿Sí? Lo que va con vos Y lo demás vuelve al universo, porque es una lectura general y es para otro virginiano o virginiana ¿Ok? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Bueno Vamos a sacar la carta egipcia para completar Pero bueno, realmente seguimos con la energía y la vibración de la reconciliación Con las cartas que estoy viendo Vamos, Virgo, que este me parece que es Tumes La templanza, buenísimo Genial Ponemos acá las cartitas Antes de comenzar con la interpretación Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot Que actúe la campanita de notificaciones Así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos O cuando hago los streaming Tarot en vivo No te los pierdas, Virgo Están súper divertidos Compartir, amigos y amigas para que también tengan su lectura Activa la campanita para que el nivel esté en línea Te avise YouTube Y no te olvides de darme ese apoyo con ese like ¿Sí? Buenísimo Vamos a comenzar entonces con la interpretación, Virgo En cuanto a los sentimientos Me sale el arcano mayor del loco ¿Sí? Y es un arcano mayor realmente Muy No sé si tu ex es del signo de agua Pero claramente es una persona que Que te entrega el corazón ¿Sí? Y bueno Se tira en risco por vos Te elige Por sobre todas las cosas Bien Habla del principio de una etapa Esta persona claramente está en la búsqueda de lo que quiere ser Y lo que quiere tener en su vida Y sos vos ¿Sí? Habla mucho sobre, bueno Esta situación Estos proyectos que tiene de pareja con vos Donde quiere ir a decírtelo Entregarte ahí Un ramo de rosas De flores Un corazón abierto Entregado Y me sale el corazón En la área de corazón Sale el sota de bastos O sea, es una persona que ya En la inmediatez lo quiere hacer Quiere dar con generosidad Todo lo que tiene A vos te lo da Con generosidad Con amor Con proyectos Con modurez Con equidad Y quiere que sea En la inmediatez Que esto se mueva pronto Virgo Porque La sota de bastos me habla de eso De una llamada De un mensaje ya Para expresarte lo que siente Porque realmente Bueno Es todo En cuanto a la área de los pensamientos Me sale la transformación Que bueno Nos habla mucho sobre Que se siente listo Lista Preparado Preparada Porque Es el arcano mayor de la muerte Y ese arcano nos habla sobre Que hay grandes cambios En la vida De esta persona Murieron Hábitos Circunstancias Si Claramente Tomó decisiones Para Cambiar la actitud Transformar su vida Mejorarla Algo radical Todo lo que no le gustaba Lo transformó Lo erradicó De su vida Hay una transformación Completa De manera rápida Porque quiere actuar Porque ya no quiere Más reprimir Las ganas De que sea Su pareja Feliz Ya no Ya no más Y Sus pensamientos Están totalmente alineados Con sus sentimientos Con la acción Pronta De que quiere Ya la estabilidad Ya la unión Porque sabe Que sos La persona Que reina En su vida Que ocupa Su corazón Acciones a futuro Me sale la voz Interior No Me encanta esta lectura La verdad Emocionada Estoy La voz interior Habla de que Está Escuchándose A sí mismo A sí misma Que la verdad Está dentro De esta persona ¿Sí? Es el arcana Mayor De la sacerdotisa Y nos habla De tanta Tanta lealtad Tanta sabiduría Es Extraña Muchísimo Te extraña Tanto Y bueno Por más que Se tomó Su momento Para la reflexión ¿Sí? Quiere Brindarte Algo tranquilo Real Un compañero Un compañero Así que bueno Claramente Es una persona Que Ya tiene La acción Ahí no más Caballo De oro Me sale Me sale Acciones Caballo De oro Y reina De espadas Estratega Ya ideó Todo Ya pensó Todo Planificó Todo Esta persona Realmente Quiere Que seas Tu pareja Pero no Volver El pasado No No Algo nuevo Algo renovado Donde se vuelvan a conocer Nuevos intereses Nuevos proyectos El pasado Quedó ahí Y no funcionó Van a volver A hacer lo mismo Diferente Cuenta Diferente Resultado Así que Virgo Claramente Bueno Me parece Que es muy Correlativo El video Anterior A este Si todavía No volvió Tuve ex Creo que Esta segunda Lincena Lo va a hacer Claramente Con las cartas Que salieron Acá se ve Una renovación De mente De calidad De calidad De vida Si ustedes Tenían Un estilo De pareja De No sé No sé Muy nocturno Bueno Ahora va a ser Super diurno Cosas así Cambios Que hacen Bien al cuerpo Al alma ¿No? Algo más espiritual Mal Esta persona Claramente Sigue enamorada Y tiene muchas ganas De De que Bueno Vuelvan a A conocerse Nuevamente Y Y bueno Va a ser realmente Una pareja Estable Se ven Todas Cartas altas De De mucho beneficio ¿Sí? Así que Virgo La verdad Estoy súper Súper Emocionada Muy contenta Por vos Espero que así sea Dejame En los comentarios Si te pasó Si te pasa Contame Qué situación Estás atravesando Todo Mientras que sea Con respeto Yo leo Todos los comentarios Que me dejan ¿Sí? Compartí con algún amigo O amiga Que esté necesitando Esta lectura No te olvides De ver el video De la quincena anterior Aprovechalo Sacale toda la data Posible ¿Sí? Dame ese apoyo Con el like Si te gustó La lectura Si no te suscribiste Hacelo Y activa la campanita Así nos vemos En el vivo Te mando un beso Grande Virgo Me pone muy contenta La lectura Que te salió Y bueno Seguimos con los próximos videos De expareja Segunda quincena De septiembre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!